Hey muy buenas youtube, aquí Shoki comentando, yo os traigo un gameplay de Counter Strike Global Offensive y bueno, solo puntualizar una pequeñita cosa que igual os molesta quizás un poco y es que bueno, sigo haciendo pruebas con grabar juegos de PC, estoy probando diferentes programas para grabar voz, vídeo, etc y bueno pues, este programa que he probado me ha grabado muy bien lo que es el vídeo pero el audio me lo ha estropeado mucho, es decir, me da micro cortes cada X segundos con lo cual he intentado apañarlo, he realizado varios cortes durante el vídeo para que no lo notéis demasiado, para que no se descoordine el sonido de las armas para que no se descoordine mi voz, veréis que de vez en cuando se entrecorta un poco mi voz porque ahí es cuando pega ese pequeño corte, ese pequeño lagazo pero bueno, creo que lo he arreglado bastante bien, he tenido que pegarme una palicilla para ir cortándolo más o menos para que no se estropeara eso, porque en el Counter quizás no hay tanto sonido como en el Call of Duty, pero bueno, simplemente eso también deciros que estoy jugando casual, es un modo de jugar 10 para 10 público con reglas competitivas más o menos, ¿vale? y también deciros que yo no soy ningún profesional ni nada, ni sé jugar menteramente bien al Counter es decir, por saber jugar al Call of Duty no tiene nada que ver con el Counter sí que he jugado hace años, pero hacía mucho que no jugaba y bueno, con tecla y ratón, yo siempre he jugado con mando me aventuré el otro día a empezar a jugar con tecla y ratón e ido mejorando un poquito, la verdad, pero nada, sí sigo siendo un banco de la hostia así que bueno, espero eso, que disfrutéis con el vídeo que no soy un pro ni nada de por el estilo que es un vídeo para pasarlo bien y que aún así me sale una partida bastante guay así que bueno, espero que no os moleste el video el audio recordaos que tenéis la encuesta la encuesta, perdón, abajo en la descripción para votar el juego del domingo que viene así que lo dicho chavales, disfrutad el vídeo y nos vemos ahora bueno, pues gente, aquí estamos por fin en la partidita, me ha tocado bueno, es una partida bastante empada, la verdad, 3-0 vamos ganando me ha tocado en el equipo de antiderroristas así que bueno, vamos a hacer una partida medio decente por lo menos me ha hecho una risa, la verdad para que los que jueguen el Counter lo realice un poco de mí y bueno, pues como en este juego voy a ser un mandado ir donde vayan los compañeros, aunque este mapa ya me lo jugué un poco en 360, pues más o menos me lo sé pero bueno yo soy muy malo con el ratón y el teclado en cuanto a puntería pero no sé eso, sino que yo no sé cómo disparar bien en el Counter, sé que si te mueves la bala se va más es decir, yo tengo que estar quieto para que la bala vaya recta y además si te agachas es mejor porque no fallas menos balas, ¿no? o algo así a ver, me voy a mover aquí oh, ese le he matado yo vaya muchazo le he metido vale, bien, vamos a rusar por medio y aquí hay un compañero que ha entrado y estamos yendo a subir a 70 a saco, ¿eh? he visto uno allí oh, me mata sé que no tengo que saltar, que no debo madre mía, tío ¿y cuánto le he dejado? hago un tiro le he dejado bueno, le han matado ya sé que no debo saltar en este juego estoy muy acostumbrado que lo doy a saltar y no debo saltar bueno, por lo menos cuando estoy disparando y ahí tenía que haberme agachado quizás y intentaré apuntarle la cabeza el primer tiro que he metido sí que ha sido bastante bueno entonces, bueno de momento parece que está siendo bastante fácil vamos a ganar en plan fácil porque los compañeros son unos máquinas no es otra cosa y vamos a comprobarle la carabina y a ver si me puedo comprarle con el sniper que se me da entre comillas bien ya que por lo menos donde disparas va la bala tienen una mirilla de sniper, obviamente y voy a requemar ahí al humo porque se le ponen arriba bastante tampoco me quiero quedar sin balas voy a mirar, ya que me han dejado a mí solo mirando esto pues voy a mirarlo yo aunque también puedo mirarlo desde aquí más seguro quizás detrás de las cajas a ver que me estoy dando cuenta vale, pues parece que los compañeros están entrando por la parte de B vale, ese sí lo hemos dado perfecto y voy a mirar el medio un poco así asomándome, a ver hay uno allí por ahí no hay nadie vale ¿el del medio ha saltado o no? vale, el del sniper seguramente le enganche espera, voy a mirar la espalda porque han muerto los compañeros y seguramente entre alguno por aquí ahora mismo estamos vivos cinco parece que aquí no hay nadie va a mirar desde aquí yo y están muriendo los compañeros eso no es buena señal yo no voy a cumplir en defensa a ver lo digo voy a matar uno ese vale, otro no tengo balas me queda una así que a pistola tengo que ir a pistola o espera, mejor he hecho esto con la geno sí y cojo esto vale mejor y la bomba está ahí la bomba está ahí uff vale y me queda uno que no sabe dónde estoy porque creo que no me ha visto igualmente me voy a mover sé que la bomba está ahí pero me voy a mover un poco porque no sé si me va a dar la vuelta y me la puede liar llevo un franqueador y yo con el franqueador no manejo mucho gente que me ha dejado solo y estoy resolviendo un poco que ya os digo que soy muy malo aunque no debería ir haciendo ruido debería ir más calmadito mira, acabo de ver creo que va hacia B estoy escuchando y creo que va hacia B no me ha visto mucho caso pero he oído pasos hacia B porque por ahí no ha subido con lo cual estará en B no uy, la puta acabo de mirar ahí que mala suerte he tenido que mala suerte he tenido tío acabo de mirar como que la carita es así eso salvo casi la ronda retrasados encima me van a llamar a noob ¿sabes? porque salvar casi la ronda venga va, hostias me habéis dejado solo bastante hecho voy a intentar defender esto lo que me ha asombrado es que no he fallado ningún cara a cara de esos vamos a entrar por aquí un poco que entre los compañeros primero hostia, stun humo no voy a gastar demasiadas balas porque luego me quedo sin balas y he sido detrasado me queda nada no sé si nos ha disparado un compañero creo vamos a mirar el merim oh, se han colado de nada no, es un compañero vale, se lo han matado ellos me ha dado un tiro, eh el cabrón en nada están viendo vale, o sea que nosotros tenemos que encargarnos un poco del medio para en caso que se acaba de llevar este hombre uop, para atrás y vamos a defender la verdad es que esto bueno, para que los de Call of Duty y tal para que veáis esto es una especie de bueno, estoy jugando con normas competitivas entre comillas es una partida pública casual de estas y bueno, es como un busca y destruir simplemente tenemos que defender nosotros siempre porque estoy en este bando pero en competitivo no sé si llegan a cambiar de bando o hacen partidas diferentes en cada bando supongo que sería lo más justo ¿no? evidentemente vale, buena y además, bueno eso, que cada bando tiene sus armas específicas ¿no? entonces yo creo que las armas de los de los terroristas son mejores pero a mí se me gusta más la carabina esta con silenciador me gusta mucho vale, voy a rusarles un poco porque sé que están aquí vale, se lo van a mi compañero uh, he matado uno que buena que buena, que buena, que buena que buena muy buena, muy buena muy buena, muy buena estoy jugando bastante bien para lo malo que soy no, no puedo comprar el francotirado en serio que asco, tío bueno, la siguiente ronda podré, supongo sí, porque esta ronda me necesito comprar armas y me reponen las balas de la M4 igual lo que hago esta ronda es en vez de estar aquí voy a cambiar un poco de mapa para que veáis más mapas los que no hayáis visto el juego aunque yo creo que vosotros jugaréis al counter y evidentemente pues sabréis cómo va el tema pero vamos a vamos a cambiar un poco de lado además por aquí hay salseo lo que estoy viendo hay un salseo elegante y vale, bien vamos a avanzar un poco me deja un poco tirado mi compañero en plan, mete tú sabes que a mí me da miedo a mí también me da miedo vale, vamos estoy fuerte, estoy muy fuerte no sé por qué pero estoy muy fuerte lo que pasa es que están atacando a la DB ahora va a entrar en su base no me hace mucha gracia pero habrá que entrar pero voy a dar toda la vuelta va entrando en la bomba de DB y no he visto a nadie queda solo uno vale, vale los compañeros han aguantado bien queda solo uno y estará por... aquí dentro andará vale, vamos vale, perfecto pues esta ronda me puedo comprar el sniper es el mejor de 15 con lo cual que han hecho rondas ganó la partida y me estoy asombrando de por qué no estoy mankeando sinceramente o sea, estoy jugando bastante bien para lo malo que soy ya os lo digo lo que no voy a asomarme es con el francotirador que hay al principio porque me van a enganchar pero lo que sí me voy a asomar es a esa especie de esquina por si salen a ver no salen, no salen, no salen salen, no salen salen, no salen pues no sé si salen pero parece que no un compañero rusia es que no hay nadie, ¿no? hay nadie en medio, ¿no? tira, salen uno por detrás a este hostia cuidado, echa para atrás echa para atrás echa para atrás echa para atrás a ver están ahí escondidos con el francotirador obviamente no voy a ir uff matamelo, matamelo la ha matado, ¿no? sí no ha matado ni una bala, ¿eh? están aquí dentro otra vez, tío como antes como en la partida anterior lo que pasa es que en la partida anterior estaba por el otro lado no tengo es que no me he comprado granadas tampoco pero bueno, da igual en verdad me sobran los dólares ahora mismo quedan dos vivos vamos a intentar ir a quick a por último ¿dónde está el último? mira, la acabo de ver quick, quick, quick quick, quick quick está aquí a la izquierda se lleva la bomba uff no me lo creo de verdad le hemos pillado le hemos pillado ay, muerte, muerte violación violación del perímetro no, vale ¿para qué me compro yo la UMP? soy retrasado bueno, pues así ruseo da igual última ronda de locura me la suda todo uy, cuidado no me he comprado ni piña, tío soy retrasado es que soy muy retrasado de verdad y la UMP creo que no es buena o sea, me he comprado quería ponerle a nadie sin querer he compulsado a otro que no era por su espalda con el UMP vale joder pues ahora le viene el rush a lo tonto cuidado que viene uno por la espalda creo cojones ah, vale es una granada cebo de esas como en el supongo que como en el Call of Duty en el Black Ops en el Black Ops 1 era ¿no? la sensora casi mato a los dos tío ¿a cuánto le he dejado? no le he dado no le he dado me ha dado un tiro en la cabeza la verdad es que estoy jugando espectacularmente bien no lo entiendo por qué voy 12-3 no entiendo por qué o sea, espero que se esté grabando bien pero estoy jugando la verdad de bastante bien no sé por qué vale vamos a dejar a ver que esté muerto están ahora mismo dos vivos contra contra cuatro vale tres ahí ha fallado con el franco este pero bueno queda este compañero solo contra tres creo que es bastante buena si la puede hacer además le están colocando creo uno vete, vete, vete le quedan dos uno con la bomba y el otro está por ahí ¡qué buena! se la hace, se la hace ojo, ojo ojo que se la hace y se la hace madre Gartida ganada chavales he jugado bastante bien en mi opinión bastante, bastante guay espero que os haya gustado mucho la partida he quedado tercero no mando ninguna medalla de MVP pero bueno ha estado bastante guay lo dicho si queréis más counter bueno, pues bueno es decir que abajo en la descripción tenéis la votación para el juego de la semana que viene espero que os haya gustado el gameplay del counter chavales votad el vídeo para apoyar la serie de los domingos de otros juegos que no son Caldut y así que bueno lo dicho si os ha gustado pues dejadme un me gusta favoritos y suscribiros para más ¡Adiós! ¡Adiós!